Ser un superhéroe es una prueba de fuego. ¿Quién va a proteger el mundo si no es la gente como tú? Soy Jennifer Walters, abogada. Tengo buenos amigos. Unos chupitos, porfía, es una emergencia. Un trabajo exigente. Acabamos de abrir un departamento de derechos sobrehumano y quiero que tú estés al frente. Y una familia desesperante. Prima, no pedimos ser así, pero tenemos que aceptarlo. Tus transformaciones las desencadenan el miedo y la ira. Una mujer lleva ambas cosas de serie solo por existir. Bruce, ¿verdad que si no me transformo la voy a palmar? Sí, sí, sí. ¡No, no! Solo quiero ser una abogada anónima y normal. ¿Puede decirnos dónde está Julka? Jen, ahora eres famosa. ¡Chica, se te ha puesto un culo brutal! Podrías ser una vengadora. No soy una superheroína. Eso es cosa de multimillonarios, narcisistas y huerfanitos, por lo visto. ¿Hay algo más deprimente que tener citas a los 30? Sí, es la mejor cita que he tenido. Ah. ¿Quieres que compartamos unas patatas? Que nos las pongan para llevar. ¡Hasta la semana! No se vea. No se vea. No se vea. No se vea. No ertele tapi. No se vea. No, no se vea. No하면서 la No se vea. No se vea. No se vea. Gracias.